¡Suscríbete! Aquí tenemos la opción de crear Y mira, aquí tenemos los suelos, paredes Vale, esto es muy parecido a Fallout 4 Lo que pasa es que, claro Necesitamos madera No tengo madera En Fallout 4 para conseguir los materiales teníamos que Bueno, podíamos destruir casas y todo Imagino que En el modo aquí online no será así En esta versión Pero bueno, ahora Supongo que iremos encontrando Pero bueno, está guay, tío Tenemos defensas, generadores Conectores Es bastante parecido Y bueno, esto de aquí Está en mitad del campo Pero bueno, tengo entendido que esto no me lo pueden quitar Pero nada, bueno, de mientras Vamos a seguir haciendo las misiones Conseguir la entrega de suministro Esto de aquí, esto ya iremos por él Ahora vamos a buscar a la supervisora En Flatwoods Y mucho ojo Que por el camino igual nos encontramos con algún peligro Tenemos algunos edificios que creo que están Sí, están chapados No me gusta eso Sinceramente, en un juego De verdad, o sea Que no haya posibilidad de entrar No me mola Otra cosa que podría haber estado bien Son vehículos Pero creo que Creo que no hay Aquí no hay nada Una taza de té Dinero de antes de la guerra Mira, aquí tenemos a un jugador Y a otro Y a otro Y a otro Joder, macho Esto está petado Según me han dicho Los servidores son muy pequeños Me han dicho que son de 25 personas Eso me Me extraña un poco No sé cómo se lo habrán montado Porque si tú te montas una base Si haces una base Y te metes en otro servidor Joder, es que no sé cómo No sé cómo funcionará eso, eh Tengo muchas preguntas yo con este juego Era el hijo Era el hijo de la supervisora Registro de la supervisora Era de Flatwoods Dios mío Aquí no hay ni un alma La antigua taberna La iglesia La gente las usaba como refugio Pero Ya no están Nos esperábamos las mutaciones Pero hay más Es una enfermedad Me atacó una Bueno Antes era una persona Pero tenía unas lesiones Verdes Y brillantes Y su alma sonaba Enfatada Torturada Somos uno Nunca Lo que haya pasado aquí Es peor de lo que esperábamos Y nos esperábamos lo peor Antes de ser derrotados Los supervivientes Se hacían llamar Protectores Parece que el grupo se componía De bomberos Policías Y personal Otro nivel Incluso tienen un sistema automatizado Para enseñar a la gente A tratar el agua Y la comida Y a sobrevivir Hay que recordar El entrenamiento Del refugio La supervivencia Es lo primero Estoy haciendo sus pruebas Y tú también Deberías Lo siento Sé que es peor De lo que imaginábamos Pero alguien tiene que saber Donde están los hilos Del misil Y como asegurarlos Los protectores Son nuestra mejor pista Ajá Me des Se ha cortado ¿No? Bueno Ardilla Tenemos que localizar Aquí a la A la buena de Kisha McDermott O como se llame Y a ver Donde anda Otra vez Le he dado Sin querer Aquí Mira Tenemos una pistola De tubo Y me voy a poner Un punto De Percepción Fuego concentrado Y lo asignamos Aquí Perfecto A ver Bueno Esto es un arma De De Mierda Pero Bueno Supongo que irá bien No se podía poner Para equipar Para hacer eso rápido Tío Bueno Pues ya tenemos Nuestra primera arma Cutre LB para activar Batch Y RB Para golpear Vale Con RB Pegamos culatazos Que supongo Que está bien A ver Tenemos que ir Ah vale Coño Tenemos que mirar En el sistema Para encontrarlo O sea En En el ordenador En la terminal Esa que teníamos ahí Es donde podemos saber Donde estaba La La tipa Tenemos ciclo Día y noche También Está anocheciendo Así que No se El juego pinta bien Me han dicho Que Pues eso Que tiene muchos bugs No me sorprende Que juego de De mundo abierto Así de Bethesda No ha salido Petado de bugs Y más online Tiene que ser la risa Aquí está Kisha McDermott Completado Última ubicación Río Flatwoods Vale Río cercano Vale Bueno Buena pinta No tiene Buena pinta No tiene Kit de pruebas Para el agua Realiza la prueba Realiza la prueba Con agua del río Beber o recoger Hombre Beber mejor no ¿No? Vamos a recoger Muestras Y hacemos la misión Cilla Hecha No parece que sea Muy importante Pero bueno Coño No ves tú Con la sensibilidad Madre mía Bueno Cuando usamos el badge Apunta solo Vale Coño ¿Esto qué es? Un necrófago Podemos seleccionar Incluso la parte del cuerpo En tiempo ¿Esto qué es? Hostia Ya tenemos el primer bug Teníamos la rata topo Y ahora tenemos El necrófago topo Mira tú Hostia Pero ¿Cómo le doy a este tú? Mira, mira El tipo este Que está aquí al lado Parece que también Lo ve en el suelo Me está ayudando Alguien Mira, mira Qué heroicos Gracias Gracias chicos Ese era Gordon Freeman ¿Eh? Hostia Un tío por el suelo Qué maravilla Es un necrófago topo Ha estado guapo Ha estado muy bien Maravilloso Bueno El primer bug Que nos encontramos Seguramente no el último Bueno Tenemos que analizar Los resultados Ahora de Del agua Hemos pillado agua De una fuente Y aquí supongo Que habrá un laboratorio O algo así No se tiene pinta Este juego Más de eso De La gente va a cooperar Más también Se hostiarán Pero el juego Tiene un sistema En el que Si vamos matando a gente Se ofrecerá una recompensa Por nuestras cabezas Y todo el mundo Vendrá por nosotros O sea que no va a salir gratis Pero bueno Ya sabéis Que gente hay para todo Es analizar muestras De joder Tipo de agua sucia Blablabla O sea genial O sea que habrá que Mira Efectivamente Vale Tenemos que conseguir madera Para hervir el agua Y así nos la podemos beber Estas tías están pelotas Multifrutas silvestres Esto vendrá bien Y aquí hay madera Mira Te vienen ahí unos tocones Ya directamente Vale Yo lo supongo Que habrá que ir a un Campfire O algo así ¿No? Ahí está Si un caldero Tenemos aquí Todas estas cosas Podremos Construirlas En nuestra casa Seguro Vale Agua hervida Crear Perfecto Pues hecho ¿Y ahora qué? Comprueba el puesto De autosuficiencia Por si no ha quedado claro Que hay gente que me lo preguntó En el vídeo de ayer Este juego es 100% online ¿Vale? No tiene modo de un jugador Solo se puede jugar En un servidor Con más gente No se puede jugar offline De ningún modo ¿Vale? Que quede claro Este es el concepto del juego Y eso es lo que hay Vale Ahora hay que encontrar Un tal Delbert Winters A ver Aquí está Delbert Winters Última ubicación Casa de Belbert De Delbert Pues muy bien Vamos a casa De Delbert Me he quedado Atascado en todos lados Joder Vaya como subimos De niveles Si os dais cuenta Estas son misiones Para aprender A hacer cosas Bueno Delbert Tampoco tiene buena pinta El pobre Soy el reverendo Delbert Winters Nací y crecí En esta misma ciudad Presté mi iglesia A los protectores Para que montaran Su puesto avanzado No me lo agradezcáis Veréis Los protectores Tienen una misión Ayudar a la gente En cualquier situación Hasta que vuelva A abrirse el cielo Y se nos lleve A todos Claro Cuando ocurrió Todo esto Pensé Como la mayoría Que había llegado La hora Era el fin Pero No lo era Verdad Seguimos aquí Si bueno Tú no Al principio Creí que era un error Que se olvidaron De nosotros Quizá habíamos Hecho algo mal A lo mejor No vimos suficiente A la calidad No alabamos Su nombre En el peor De los momentos Quizá pensamos Cosas En las que No debíamos pensar Así que le pregunté Pregunté ¿Cómo? ¿Por qué? Luché tus guerras En la tierra Estoy listo Para lucharlas Allí arriba A tu lado Luego Desesperado Vi a algunos Supervivientes Comiendo ratas crudas Tras un contenedor Deberíais cocinarlas Primero Les avisé Vale Esto es para aprender A cocinar seguro Porque vienen Hay recetas aquí Chuletón De hecho Esa es la receta Que hay Programación Mira Lunes chuletón Marte chuletón Todos los días chuletón Todas las recetas Son chuletón Pues supongo Que esto nos enseñará A aprender A hacer un Chuletón ¿No? Digo yo Vale Tenemos que cazar A un brahman Para cocinar su carne Que son las vacas Estas con dos cabezas Hay que pegarle Como cien tiros Vale Otro nivel Nivel cuatro Vale pues Cocina un chuletón Bueno Supongo que tendremos Que ir otra vez Al caldero Al mismo de antes A ver Carne Aquí está Chuletón Perfecto Comprueba el puesto De autosuficiencia Otra vez Bueno me van a hacer De dar más vueltas Que un tonto Es una cosa Loquísima Vamos a terminar De hacer estas misiones Y ahora que más o menos Sabemos cómo conseguir Madera Que se consigue por ahí Simplemente Cogiendo la del suelo Pues vamos a intentar Construir algo ¿No? A ver si nos mandan Otra misión Ya en algún lado Contacta con los protectores A través de la base de datos A ver Bueno aquí tenemos Nuestro campamento Crear Defensas Se pueden poner vallas Este está guapo tío Tiene buena pinta Paredes Suelos Vale Aquí tenemos Sí Podemos hacer ya Los foundations de madera No es que tengamos Un montón de madera Pero bueno Podremos poner un par de ellos Y ahora buscamos más madera Y así vemos Nos hacemos Nuestro primer casoplón Impresionante Vale Bueno El sistema de construcción Ya veis Muy parecido a Bueno Modular Igual que el de Fallout 4 Apareció al de Rus Ya tenemos Nuestros foundations Aquí Lo malo es que No se elimina La hierba Que hay cerca Pero bueno Y ahora tendremos Que buscar madera No creo que sea Muy complicado Antes hemos encontrado Un Mutaciervo Me encantan Los mutaciervos Que bichos Que bichos más feos Hay que ver Flor de hollín Tronco Ah vale Los troncos Troncos y tocones Son los que nos van a dar Maderita Pero lo que viene siendo Cortar madera de un árbol Bueno lo he intentado antes Porque tengo un hacha Y no Y no se puede Pero Como podéis ver Aquí sí que podemos Pillar sin problema Del suelo Bueno ya tenemos suficiente Para un par de foundations Más Un aquí Y otro aquí Vale ya empezamos Con las paredes Lo que pasa es que no tenemos Suficiente madera Solo para una Vale ya estamos Tiesos Eh Mira un nota Que hace Que hace payaso Te pego un hachazo Que Será gilipollas Le pego un tiro A mi A mi Campamento El tío asqueroso Ahí está la mierda Hombre Sinvergüenza Bueno supongo que No estoy seguro De eso De que se pueda poner Eso ahí Y no pase nada Habrá que poner Vallas y defensas Y tal Porque Los Raideos Yo creo que Son posibles Yo creo que sí Ya lo veremos ¿No? Por desgracia Oye no sé Estaría bien Que pudiéramos Pegarle hachazos A los árboles Y ¿Quién dispara? Pasta de dientes La cocina Ah coño Si me está disparando A mi Creo que te pego Un hachazo Scorcher Tienes la puntería Regular Scorcher Ahí te quedas Que polla Esta madera Ya la habré pillado Supongo Vale Maderita Y vamos a pillar La suficiente Para hacer nuestra casa Con sus techitos Y todo lo que haga falta Bueno supongo Que tendremos suficiente Y si no Se pilla un poquito más A ver Crear Paredes ¿Y las puertas Cómo se hacían? Bueno Necesitamos hacer Marco de puertas Supongo No Así no va Si había que hacer El marco ¿Cómo era hecho tío? No Marco no hay aquí Ah vale Tenemos variaciones Espérate Espérate Ahí está Vale Vale Podemos variar Y aquí tenemos El marco de puerta Ahora sí Venga Volvemos a poner Paredes normales Pared Pared Y pared Y ahora sí Puerta Y tejados Vale Pues ya tengo Mi casoplón ¿Eh? Hombre ¿Qué pensabais? Impresionante Vaya mierda De casa Joder Vaya chabola Madre mía Pero bueno Es mía Es mía Que es lo que importa Bueno Supongo que Eh Sí También se podía poner Una camita Que supongo que será El respawn Mira eh Pedazo de casa Todo guapa Que me he hecho Casi nada Vale Oye Pues el sistema de construcción Muy chulo Para ser Para ser online Lo único Ya os digo Me preocupa Eso de que Se supone que son 25 personas Por servidor No sé Cómo se lo montarán Porque cada vez que juguemos Serán servidores diferentes Porque Un juego como este Supongo que tendrá Bastante popularidad Y será difícil Si los servidores Fueran con un límite Yo creo que tiene que ser Un sistema de instancias O algo así No No lo pillo No lo entiendo mucho Pero ya se verá Bueno Ahora sí Vamos a construir aquí A ver Escalera Puertas Materiales Defensas Generadores Luces No podemos hacer Nada Bueno sí Un saco de dormir Ahí lo tenemos También podríamos hacer Algún mueble Sillas No sé qué Pero bueno Esto ya más Es decoración Más bien Ah mire Y una caja Que pone al hijo Al hijo Pues ahora Ya podemos guardar Cositas ahí Ya tenemos nuestra casa Toda guapa No digáis que no está Impresionante Mentirosos Bueno amiguetes Pues esto ha sido Fallout 76 La beta La beta ya os digo No se puede jugar ahí A matarte Porque va por tramos Durante unas horas Función y tal Pero cuando el juego salga Sin duda Sin duda Lo probaremos El mes que viene Noviembre Lo tenemos Seguramente haremos alguna serie En el canal Algún amiguete seguro Que se lo pilla Lo pillaré en PC Y jugaremos juntos Y joder Tiene pinta ¿no? Tiene pinta chula Bugs Bueno me he encontrado Con algún pequeño bug Que en Xbox He sufrido algún Tironcillo Algún problema De rendimiento Que ya veremos Si se van solucionando Pero ya os digo Le meteremos caña en PC Donde sin duda Irá mejor Digo yo Digo yo Algún defectillo gráfico Algún glitch Pero bueno Estamos aún en la beta Es un juego que parece Que está bastante bien Una experiencia Fallout Tradicional Pero traída Al mundo online Está guay Me parece interesante Así que nada Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Que os haya resultado De utilidad Y poco más Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye